Y bien, de los bomberos, los chicos buenos, seguimos con el tema. Los incendios forestales en nuestra región ya comenzaron a ser una preocupación y también una ocupación de los organismos públicos y privados de la región. Así ocurrió durante esta semana en una jornada de diálogo para hacer frente a la temporada de incendios forestales. 900 incendios forestales a la ficha son una campanada de alerta en el Maule, o sea, 200 incendios más de los ocurridos a igual ficha de la temporada anterior. Como en años pasados, organismos públicos y privados han concordado en la importancia de la prevención. Acción que debe estar de la mano directamente con las comunidades, no solo que habitan zonas rurales, sino que en general con todas las personas. El tema vino para quedarse hace mucho tiempo, cada de las temporadas son más largas, la prevención hay que ser de todo el año. Y tenemos que cambiar nuestro eje de un trabajo enfocado en el combate a un trabajo enfocado más en la prevención social. Trabajar mucho con las comunidades que son la primera línea que está frente al fuego y frente a los incendios. La importancia de trabajar en esta acción preventiva obedece además a que se ha venido a sumar un nuevo factor de riesgo. Derivado del fenómeno producido en el país por la pandemia y pospandemia. La migración de muchas familias urbanas a zonas rurales. Nueva variable que habría que asumir para prevenir incendios en el país, como ya advierten expertos del área preventiva de incendios forestales. 900 incendios en una temporada es mucho, habiendo tenido la temporada anterior casi 200 incendios menos. Entonces algo está pasando que tenemos que hoy día alertarnos y poner el foco ahí y trabajar fuertemente, y como lo hicimos hoy día, con el territorio. Y la forma de trabajar con el territorio es con los municipios. Y así ocurrió durante esta jornada de martes. Representantes de la sociedad civil y privada fueron parte de esta jornada de análisis regional de incendios forestales para la temporada 2022. Actividad convocada por la Corporación Chilera de la Madera. Cada vez los incendios en nuestro país son cada vez más difíciles de controlar. Tenemos que estar siempre pensando en la prevención, más que en el combate. El combate una vez que el incendio ya se ha declarado, hay que ocupar todos los recursos, y eso es lo que se está haciendo, se ocupan todos los recursos. De las materias preventivas, la mayor cantidad de eventos para poder controlar la alta incidencia que esto tiene en los incendios forestales. O agrícolas también, que como decíamos, son las cuatro comunas agrícolas, son las que dan el mayor número de incendios en la región. También trabajar con ellos. Y con este fenómeno que siempre hemos dicho de la parcelación, que es tan grande en la región del Maule y que nos viene afectando ya hace bastantes años en la expansión demográfica de nuestras comunas. Cómo se nos viene a la mano el futuro. Y en ese sentido está clarísimo de que la gestión preventiva, pero con fórmulas distintas, que tienen que estar principalmente orientadas al tema del manejo de los combustibles, es la fórmula para poder evitar tragedias como las que hemos tenido. Y en este último sentido, una gran diferencia marca una correcta mantención de los bosques. Un buen manejo del bosque no solo arroja una buena producción, sino que, ante la eventualidad de un incendio forestal, este no terminará convirtiéndose en combustible que avive el fuego, como también sucediera en el año 2017. Bien, nos vamos a quedar con un tema muy distinto. Bueno, ahí en la plaza Pamela Toledo, familiares, amigos.